Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Pax y quiero darles nuevamente la cordial bienvenida a este su canal de plantas, donde compartimos ciertos tips de alguna de ellas, como ya bien saben, propagación, cuidados y algunas plantas de mi colección. En esta ocasión me gustaría platicarles sobre la propagación de nuestras plantas en agua. Muchas personas les encanta propagar sus plantas en frascos de agua y después hacer la plantación ya en un tipo de sustrato. ¿No? Esto con la finalidad de poder propagar nuestras plantas, tener más ejemplares de ellas mismas y algunas de ellas que están reproducidas en agua, mantenerlas en el interior. Si quieres conocer más sobre este tipo de propagación, sigue viendo este video. Pues bien amigos, vamos a comenzar. Me gustaría abrir este video platicándoles que el mantener plantitas en agua nos va a servir principalmente para dos funciones. La primera es, como ya les comentaba en la introducción, generar nuevos ejemplares o hacer la reproducción de un tipo de plantita, generar raíces y obtener un nuevo ejemplar. Pero también nos va a servir para nosotros mantener plantas en agua, si así lo deseamos durante mucho tiempo. Las plantas en agua pueden vivir, si así lo creemos, como si estuvieran en tierra o en algún sustrato, simplemente en este líquido. O a mí también me ha funcionado cuando veo que mis plantitas están tristes, se ven deshidratadas, veo que no prosperan, entonces ya le cambié sustrato, ya las fertilicé y veo que no funciona. Lo que hago es desplantar la plantita, lavo bien sus raíces y la paso en agua, con la finalidad de que genere nuevas raíces y llevarla de nuevamente al proceso de agua hacia tierra. Cabe recalcar amigos que aquí podemos hacer dos tipos de mantenimiento de las plantas en agua. Puede ser en full hydroponic, que esto se le conoce cuando nosotros tenemos a la planta viviendo en pura agua o en puro líquido. O en semi-hidroponic. Semi-hidroponic es cuando nosotros utilizamos agua, sí, pero también nos ayudamos de un tipo de sustrato, que no necesariamente es tierra, sino es un tipo de sustrato que nos va a ayudar a estimular la producción de las raíces más rápidamente en este tipo de líquido. ¿Por qué? Porque ese tipo de sustrato lo que normalmente hace es guardar mucha humedad. Entonces apoya mucho a la producción de raíces. ¿Ok? Entonces, aquí tengo dos ejemplares. Este es un ejemplar de un potos, también conocido como comúnmente teléfono. Este lo tengo en full hydroponic y hace como una semana que tengo yo un potos, estas plantitas cayeron. Entonces, en lugar de tirarlas, lo que hice fue ponerlas en agua para obtener una nueva plantita de estas. Y vean, aquí ya me está generando, pues, poquitas raíces. ¿Se dan cuenta? Todavía le falta, porque solamente tiene aquí una raíz, aquí otro poquito. Todavía le falta generar más raíces. Entonces, por esto lo voy a mantener un poquito más en agua. Normalmente, de una a dos semanas se empiezan a soltar sus raíces en pura agua. Vean, por ejemplo, este esqueje. No tiene todavía ninguna raíz, pero no se ha pudrido ya en la semana que lo tengo en agua. Entonces, vamos a mantenerlo acá. Pueden utilizar un vasito, un frasco, y lo único que hacen es llenarlo de agua y poner su esqueje y esperar. Si ven que alguna plantita se está pudriendo o algún esqueje se está pudriendo, quitarlo porque no se puede pudrir los demás. Y es bien importante que el agua, en el que nosotros lo tengamos, lo cambiemos de dos a tres semanas. ¿Ok? Para también evitar que se encharque, que genere por ahí algún problema con las raíces o con el esqueje y llegue a pudrirlo. Entonces, hacemos el cambio del agua cada tres semanas. Entonces, este es full hydroponic porque lo tengo en pura agua y si se dan cuenta, está el esqueje y solamente espero a que genere raíz. Y tengo este otro ejemplar. Este es un Roy Golden que me regaló un amigo. Este venía plantado en tierra. Estaba súper bebé, muy, muy chiquito. Pero cuando me lo regaló se veía súper triste. O sea, sus hojas estaban muy maltratadas. Se dan cuenta, miren, aquí tenemos todavía algunas hojas maltratadas, mordidas por el sol, quemadas por el sol. No se veía bonito. Y estas plantas, estas hojas, perdón, que están acá, pues ya son nuevas, que han crecido en agua. Entonces, lo que yo hice fue desplantarlo, que es lo que les comentaba. La ve bien sus raíces y lo pasé en full agua, en full hydroponic. Ok, si se dan cuenta, esta plantita ya generó más raíces que la anterior. Vean. ¿Ya vieron? Tenemos aquí dos tipos de raíces, que son estas raíces que se ven negritas y las que se ven transparentes o blanquitas. Esto pasa, ¿por qué? Porque como esta planta viene de tierra, generó propias raíces, que son las oscuritas. Cuando la planta está viviendo en tierra, sus raíces tienen una tonalidad más oscura. Y cuando nosotros las tenemos viviendo en agua, generan raíces que generalmente se van a ver de este color, transparentes. ¿Por qué? Porque son raíces que están acostumbradas a vivir en agua. Entonces, esta plantita ya tiene viviendo aquí en este frasquito de agua, como un mes aproximadamente, y me ha generado estas raíces. Entonces, ahorita vamos a hacer el trasplante de esta plantita a semi-hydroponic, para que veamos cuál es el funcionamiento. Ahora, amigos, cuando nosotros queremos también reproducir nuestras plantitas en semi-hydroponic, una de las ventajas que vamos a tener es que cuando nosotros hagamos el trasplante de nuestra planta de semi-hydroponic a un sustrato o tierra, esto va a ser casi transparente. ¿Por qué? Porque nuestra planta está acostumbrada a vivir en agua, pero también ya tiene la costumbre de tener un sustrato o un apoyo en sus raíces. Ok, aquí les voy a enseñar esta plantita que me regalaron. Cuando me la regalaron solamente era una hoja y estaba en full hydroponic. Me la regalaron cuando compré un ejemplar de seropegia goodie con unos amigos y me regalaron el esqueje en agua, literal, solo traía una hoja. Entonces, lo estuve manteniendo en full hydroponic alrededor de un mes, más o menos, hasta que me soltó un par de hojas y de ahí decidí ya moverla a un semi-hydroponic. Si se dan cuenta, la tengo igual en un frasco con tepojal. El tepojal es un tipo de sustrato, si se dan cuenta son piedritas, que mantiene mucho la humedad. Es una piedra volcánica que nos va a ayudar a estimular el crecimiento de nuestras raíces más rápidamente, que generen raíces más rápidamente. Pero también si se dan cuenta, no sé si se alcanza a ver, creo que no, creo que sí, por acá se ve, tiene agua. Si bien no está completamente lleno el frasco, normalmente lo que se hace en este tipo de reproducción es tener nuestro sustrato que va a estimular las raíces y una tercera parte del frasco lleno de agua. Eso nos va a ayudar a que la tierra, o perdón, el sustrato se mantenga húmedo. En este caso, el tepojal mantiene mucho la humedad y va a ayudar justamente a que las raíces prospere. En ocasiones hay plantitas que se llegan a pudrir si las raíces tocan el agua. Pero normalmente esto pasa cuando las tenemos plantadas en una tierra o en un sustrato y las pasamos a semi-hydroponic. ¿Por qué? Porque sus raíces no están acostumbradas en agua. Entonces, cuando llegan a tener contacto directamente con el agua, llegan a pudrirse. En este caso, esto no nos sucede porque como viene de un full hydroponic, está acostumbrada a tener agüita. Entonces, si las raíces crecen y llegan a tocar la parte inferior del frasco con agua, el riesgo de pudrición es menor. Si se dan cuenta también acá, no solamente la tengo en tepojal, sino también tienen estas bolitas amarillitas. Estas bolitas amarillitas es un fertilizante que yo aplico y que se llama osmocote. Es de lenta liberación. Y él también nos ayuda a mantener los nutrientes de las cuales se van a alimentar nuestras raíces. Es bien importante que mantengamos también nutrientes, como en la tierra, en agua. ¿Por qué? Porque necesitan qué comer nuestras plantitas. Entonces, hay fertilizantes que se pueden aplicar directamente en un full hydroponic, que es líquido. Ahí vienen las indicaciones. Se le echa muy poquito al agua para que ésta llegue a alimentar a nuestra planta y no llegue a quemarla. Y en este caso, para el semi-hydroponic, yo utilizo el de lenta liberación, que es el osmocote, que justamente con la humedad que se genera en este sistema, hace que las raíces de esta plantita se alimente. Y fíjense, ya tengo bastantes hojas nuevas. Cuando solamente era una hojita la que me regalaron y pues va prosperando súper bien. Este es uno de mis mayores logros con el semi-hydroponic. Como les comentaba, hay diferentes sustratos que nos pueden ayudar a estimular las raíces más rápidamente de nuestras plantitas en semi-hydroponic. Uno de ellos es la perlita. Aquí la tengo y que éste yo lo ocupo mucho no solamente para generar este tipo de sistemas, sino también para preparar mis sustratos. ¿Por qué? Porque éste nos va a dar aereación a nuestra tierra y va a impedir que haya encharcamientos o que permanezca muy húmeda durante mucho tiempo y llegue a pudrir la plantita. Al igual que la perlita, otro buen sustrato para la generación del semi-hydroponic es la vermiculita, que al igual que el tepojal que les mostraba en el sistema anterior, nos ayuda a mantener la humedad y a estimular la producción de raíces más rápidamente cuando tenemos el 100% de ese sustrato acompañado de agua. Es bien importante. Pero también podemos hacer la mezcla de estos dos sustratos en tierra de hoja, en corteza, acompañada de humus de lombriz, nuestro fertilizante orgánico, o si ya queremos agregarle también osmocote, que es el que les comentaba. Yo utilizo este osmocote o este fertilizante cuando ya las tengo en semi-hydroponic y normalmente lo hago cuando la planta ya está acostumbrada a vivir en agua, porque si lo hago directamente tendemos a quemarlas o que no está acostumbrado y se llega a morir. Entonces, ya que está adaptada como de tres semanas a un mes, les doy alimento, que es este, nuestro fertilizante lenta de liberación en semi-hydroponic para que crezcan bonitas. Entonces, aquí les voy a enseñar una reproducción en semi-hydroponic con pura perlita de unas joyas. Esta es una joya lacunosa, esta es una joya lacunosa y también aquí tengo una hoja de joya publicalis y una joya guayeti. Aquí tengo la madre de la cual viene la joya, esa es una joya lacunosa. La verdad, esta la compré en internet con un proveedor, pero no me gustó cuando me llegó porque llegó muy maltratada, sus hojas venían muy manchadas y se dan cuenta todavía y tienen algunas por el, puse en el vivero de que les dan, pues el agua, las rigan directamente por medio de pistola o por los fertilizantes que les aplican. Entonces, no me gustó cómo se veía y lo que hice fue cortar esquejes y hacer la reproducción para que nazca bonita y obtener nuevas plantas. Pero si se dan cuenta, miren, esta planta que compré, pues va súper bien, ha creado nuevas hojas que ya no se ven tan, tan, este, tan feas como venía en un inicio y pues hice la reproducción acá. Entonces, lo que hice fue básicamente cortar. Recuerden que cuando cortemos debemos utilizar unas tijeras y utilizar alcohol para evitar que se le llegue a caer un hongo a la plantita en el corte o se llegue a pudrir por esa herida que está expuesta. Entonces, lo que hice fue hacer esos cortes, agregar, poner los cortes en esta pequeña macetita y agregarle pura perlita. O sea, literal, agregarle sustrato, pura perlita y llenar la macetita de agua. Y así, así lo mantuve. En ese caso, como esta macetita sí tiene hoyitos de drenaje, lo que hago es regarla a diario para que la perlita esté húmeda. Pero si tenemos nosotros un recipiente que no tiene drenaje, por ejemplo, acá tengo otra reproducción de esta, es un un filodendromicas. Si se dan cuenta, vean, lo tengo en agua y ya está sacando aquí su hojita. Vean. Estoy muy feliz porque solamente era esta hoja que ya se veía maltratada, pero lo puse en agua en semi-hydroponic. Este es un frasco igual de vidrio que no tiene hoyitos de drenaje y lo que hice fue llenarlo de perlita, agregar aquí el esqueje y llenar el bote de agua. Entonces, aquí lo que hago es dejarlo así. Lo que hace el sustrato es mantener la humedad y el agua se va a evaporar. Ya cuando veamos que el agua ha bajado, lo volvemos a llenar. Y vean, este está prosperando bastante bien. Aquí ya trae su nueva hoja que está saliendo. Entonces, una vez que ya genere más raíces, lo que voy a hacer es pasarlo directamente a tierra. Entonces, si se dan cuenta, podemos hacer la reproducción también en semi-hydroponic con estos tipos de sustrato de cortes de cualquier planta. Es bien importante, amigos, que antes de hacer la reproducción en agua, veamos que estas plantas puedan reproducirse por esqueje. No todas las plantas se reproducen por esqueje. Hay algunas plantas como las alocacias, que su manera de reproducción es muy distinta. O sea, no vamos a obtener una nueva planta de un esqueje, de un pedazo de rama o de una hoja. Estas normalmente se llegan a reproducir por separación de rizomas o de hijuelos. O sea, tenemos que hacer el desplante, separar al bebé con raíces y plantarle una nueva maceta. Entonces, es bien importante que si queremos hacer este tipo de reproducción, primero veamos si es posible hacer la reproducción por esquejes en nuestras plantas. Normalmente eso sucede con filodendros, potos, joyas, algún tipo de peperomia también. Por ejemplo, aquí las orquídeas no las vamos a poder reproducir de esa manera, pero hay otras plantas que sí, los roes, por ejemplo, también, que sí nos van a ayudar o a generar nuevas especies en agua. Pues llegó el momento de la verdad. Tiene como un mes que hice esta plantación de estas joyas en semi-hydropónic en pura perlita. Vamos a ver cuánta raíz nos han generado. Si se dan cuenta acá, sí tenemos acá algo ya razonable de raíz. Entonces, esta la voy a seguir manteniendo en semi-hydropónic hasta que sus raíces sean un poquito más largas. Normalmente yo creo que unos dos centímetros más y ya pasarla a tierra para ver cómo le va. Entonces, pero qué emoción, esa sí sacó buenas raíces. Veamos esta. Si se dan cuenta, vean, se mantiene. Entonces, quiere decir que sí hay algo de raíces. Vamos a ver. Perfecto. Vean. Esta generó un poquito más de raíces. Entonces, igual voy a esperarme un momento, un rato más a que sus raíces tengan un poquito más de crecimiento, a lo mejor unos dos centímetros más, para ya pasarla a tierra junto con la otra joya. Entonces, ahorita las voy a regresar al semi-hydropónic. Vamos a ver ahora estas. Guau, esta sí generó también buenas raíces. Vean. También tenemos casi el mismo nivel de crecimiento. Si se dan cuenta, fueron plantadas al mismo tiempo y el crecimiento es muy, muy, muy parecido en todas ellas. Entonces, vamos a esperar igual a que se crean unos dos centímetros más de crecimiento para ya también plantarlas en una nueva maceta. y este, la verdad, yo creo que sí ya tiene raíz porque si se dan cuenta, pues aquí ya viene la hojita. Entonces, pero vamos a ver cuánta ha generado. A ver. Pues vean, generó una raílla más larga. Dos. Entonces, bastante bien. Lo voy a mantener todavía un poquito más en semi-hydropónic, tal vez unas dos o tres semanas más a que esto crezca y a que esta hoja abra completamente y yo creo que ya también podemos hacer el paso a tierra. Por aquí, amigos, tengo algunas plantitas que justamente ya las pasé a tierra. Este fue un potos neón también que me regalaron. Fue un esqueje bastante pequeño y se dan cuenta de que ya trae esta hoja. Estas hojas son nuevas. Una de estas nació en en full hydropónic. Ese nunca fue semi-hydropónic, sino de el full lo pasé a tierra para ver cómo cómo se comportaba y lo que hago es si se dan cuenta que su sustrato está mojado porque lo mantengo mojado. Este lo riego yo creo que cada tres días así y ya después ir reduciendo la cantidad de riego para que también ya no estemos regándolo y se vaya a pudrir con el agua. Pero pues esta hoja ya la sacó aquí en tierra y aquí viene una nueva. y también tengo esta orquídea que es una orquídea de vainilla. Miren, aquí tengo otro esqueje que al parecer también ya sacó raíz. Este, esta es una orquídea de vainilla que se me estaba muriendo entonces lo que hice fue desplantarla y la pasé a semi-hydropónic con pura con pura vermiculita y al parecer me va reviviendo. Aquí está sacando una hoja nueva. Miren. Y no se me ha muerto ya tiene aquí como un mes entonces se ve todavía un poco tristona pero esperemos que progrese. Ahora bien amigos miren aquí de donde saqué el el filodendromicans tengo también plantado un potos y vean ya generó no solamente raíz acá en esta parte sino que ya generó nuevo brote. ¿Ya ven esa hoja pequeña? Veanle. Y solamente está en perlita con agua. Entonces a mí me ha funcionado mucho la reproducción de esta manera. Veamos cómo nos va con la vermiculita. Ya llegó el momento vamos a hacer el trasplante de esta planta de full hydropónic a semi-hydropónic. Entonces para esto yo estoy muy acostumbrado a hacer la reproducción en perlita entonces vamos a probar ahora cómo nos va con vermiculita. Entonces vamos a echar aquí en nuestro frasco si se dan cuenta en el fin de drenaje es un puro frasco vamos a echar vermiculita vamos a llenarlo un poquito de vermiculita pero como les comentaba a mí me gusta echarle mi osmocote de lenta liberación le podemos echar este es muy poquito vamos a echarle muy poquito en el medio me apoyo de un palito para mezclarlo y vamos a continuar a llenar nuestro frasco con vermiculita yo creo que por ahí está bien porque a la mitad porque es donde vamos a poner nuestra plantita entonces lo que tenemos que hacer ahora es vamos a sacar nuestra plantita de hidropónic y la vamos a poner en su nuevo hogar en su nuevo frasco y vamos a llenar el frasquito con la vermiculita restante ok recuerden es pura vermiculita no lleva tierra no lleva corteza sino solamente ese sustrato que nos va a ayudar a generar o a estimular crecimiento de raíces y podemos echarle también un poquito de osmocota a la parte de arriba que este es nuestro nuestro fertilizante de lenta liberación seguimos llenando nuestro frasquito pueden utilizar cualquier frasco la verdad un vaso un tequilero donde quieran para hacer esta entonces ya lo tenemos acá pura vermiculita y el siguiente paso ay espérenme es llenarlo de agua como lo vamos a llenar de agua recordemos que normalmente no es el el frasco lleno de agua sino solamente un tercio de nuestro frasco a ver si vamos a ver todavía le falta un poquito ahí está ok a ver si se alcanza a ver solamente está hasta acá de agua y todo lo demás es vermiculita entonces veamos ahora cómo va ya les voy a dejar el follow up de esta plantita en semi-hydroponic pero pues hasta ahorita va prosperando bastante bien entonces recuerden amigos frasco de vidrio o un recipiente sin drenaje llenarlo de nuestro sustrato que nos va a ayudar a generar las raíces o a mantener la humedad y tres de una tercera parte del tamaño del frasco de agua para que sea el que nos dé la humedad en todo el sistema bueno amigos y ya para terminar lo que vamos a hacer ahora es hacer un sistema full hydroponic aquí tengo una pilea peperomoides o mejor conocida como la planta del dinero a la cual ya le retiré algunos esquejes algunas hojitas esta por ejemplo que está colgando pues no se ve tan linda pero la voy a cortar recuerden tijeras previamente desinfectadas entonces la voy a cortar y aquí ya tengo las otras que corté tal cual de la pilea si se dan cuenta no se ven muy lindas pero lo que vamos a hacer es generar una nueva plantita esta pilea peperomoides es una de las plantas que nos puede generar raíces desde una hoja entonces lo que vamos a hacer ahora es en este frasquito vamos a llenarlo literal de pura agua no me gusta llenarlos completamente para que llegara para que no se pudra si no dejo todavía ahí una parte del frasco sin agua y lo único que vamos a hacer amigos es introducir nuestros esquejes o nuestras hojas en el frasquito voy a introducir yo creo que todas y listo esto es por lo que vamos a hacer se dan cuenta está hasta una cierta marca todo es agua y lo que si nos tenemos que asegurar es que nuestros cortes ay perdón nuestros cortes pues si están tocando tal cual el agua si llega al agua a consumirse esta cierta parte lo volvemos a llenar y completamente el agua la vamos a cambiar de dos a tres semanas hay veces en la que el agua se pone verde justamente como está estancada entonces lo tenemos que hacer el cambio para evitar que se pudra el esqueje o que perdamos nuestra plantita y de dos de tres a cuatro semanas es cuando vamos viendo que se va generando las raíces en los tallos de las plantas entonces esperemos que nos dé resultado esta propagación en full hydroponic de esta pilea peromoides aquí está la planta madre si se dan cuenta tiene varios ya varios crecimientos es esta en tierra tal cual pero pues había algunas hojitas por ahí que ya se estaban medio feas y decidí como cortarlas para generar una planta más bonita entonces pues espero que les haya gustado amigos este tipo de propagación tanto de la pilea peromoides como del del roe uno en full hydroponic y otro en semi hydroponic recuerden seguirme en todas las redes sociales denle suscribirse a este vídeo pongan en la cajita de comentarios qué es lo que les gustó qué es lo que no les gustó de qué les gustaría que platiquemos en nuestro siguiente vídeo de qué tipo de plantitas son las que les han dado más dolores de cabeza para ir creando nuestro contenido y recuerden yo soy su amigo Pax seamos en este canal y nos vemos hasta la próxima chao chao